¡Suscríbete al canal! ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? Jaime López, Overgranados, Señor Milaneso, Ricardo, Sebastián Mendoza, Novelas Ligeras FV, Ezequiel Ángel, Yamil Beliz, y Gaviru 05, son unos grandes bros. No podría faltar también a los máquinas de Eduardo José González, Tojifu Siguro Esgot, y Tatoo 883, nuestros rango presidencial. Bienvenidos a la elite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, nuestro único e inigualable miembro del rango soviético, bienvenido a bordo, camarada. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Que tengan un increíble día. Antes de irme, les quería recordar que yo no soy el autor de estas historias, link de las historias como del creador en la descripción del vídeo. Y sin más que decir que siga el fic. Capítulo 222 Personas Bastardo El joven con rasgos de Geku estaba furioso y levantó su espada. Otros también estaban en un estado similar a excepción de Toga y Okusai. Ah, también había otro que no parecía enojarse. Si bien también fue sorprendente, Davi tampoco parecía enojado en este momento. Incluso Shigaraki estaba furioso y los detuvo. Basta. No hagas nada. Shigaraki. No me hagas repetir lo mismo. Punto punto punto. Ellos refunfuñaron, pero no dijeron nada ya que tenían que decir que aunque los ojos de Mineta eran hermosos, no les gustaba su mirada. Su mirada les dijo que no valía nada y que eran la existencia debajo de él. Mineta no les temía. En cambio, continuó. Supongo que es normal que te enojes si no te explico por qué eres tan estúpido. Este chico es guapo, pero su boca es tan molesta. Magne, Kenji y Kishi, resopló molesto mientras miraba hacia otro lado, pero siguió mirando la cara de Mineta ya que incluso si este tipo era odioso, este tipo era tan guapo. A estas alturas, Magne debería haber mirado a Okusai para poder liberarse del hechizo de Mineta, pero no lo hizo porque sabía lo posesivo que era Toga. Tenía miedo de que si estaba mirando a Okusai en ese momento, Toga pudiera apuñalarla. Mineta miró al joven con rasgos de jeco y le preguntó. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es... Spinner, Shuichi y Gucci, estaba a punto de introducir su nombre, pero Mineta lo interrumpió. Ah, está bien. No es necesario que lo hagas ya que no necesito recordar el nombre de un perdedor. Bastardo. Spinner estaba furioso y quería matar a Mineta, pero cuando vio que Mineta seguía sonriendo, tuvo un sentimiento de inquietud en su corazón. Podría ser debido a su Kirk, que le hacía tener una característica animal, por lo que su sentido también era similar al de un animal, por lo que podía decir lo peligroso que era Mineta. ¿No vas a atacarme? Preguntó Mineta. Spinner no dijo nada y solo apretó los dientes. Es por eso que eres un perdedor, y esto no es sorprendente ya que sigues al mayor perdedor como Stein. Tú, tú, tú. ¿Qué? Mineta gritó y dijo, perdedor, ¿qué tal si hablamos de algo con más inteligencia que burlarnos unos de otros? Me dijiste antes que creías en Stein que el dinero hizo que esta sociedad de héroes se corrompiera, ¿verdad? Así es. Spinner estaba lleno de vigor y luego dijo. Es el dinero lo que ahora corrompe a cada héroe. ¿Crees que está mal? ¿Crees que es estúpido? Sí. Punto punto punto. Spinner miró a Mineta por un momento y dijo. Ahora entiendo por qué Stein quería matarte. Antes no entendía por qué Stein quería matar a Mineta, pero ahora lo entendía. Al principio, aunque estaba molesto por Mineta, quien hizo el ridículo a Stein, podía sentir que Mineta era un joven lleno de justicia y un vigor propio del joven héroe, pero ahora entendía que Mineta era un doble. Bastardo enfrentado. Cálmate, Jeco. Siempre haces un juicio sin escuchar a los demás. Todo lo que sientas que está bien, intentarás defenderlo con todas tus fuerzas, pero cuando sientas que está mal, intentarás negarlo con todas tus fuerzas. Todas tus fuerzas. Solo quieres escuchar lo que te conviene. Ahora, ¿no crees que eso es injusto para mí? Ni siquiera me escuchas y ya hiciste tu juicio. Si así es como lo haces en tu vida, entonces no deberías rogarles a los demás que te traten justamente, ¿verdad? Si es así, ¿no eres simplemente un mocoso egoísta? Y... Spinner no pudo decir nada ya que cada una de las palabras de Mineta llegaban a los puntos que no quería. Sin embargo, también sentía que Mineta tenía razón. Ahora, cree que el dinero vuelve corrupto a un héroe, ¿verdad? Pero creo que estás equivocado. El dinero es necesario. ¿Por qué? Preguntó Spinner en voz alta. Entonces, aquellos con un Kirk fuerte no se convertirán en villanos, dijo Mineta con calma. Punto punto punto. Todos. Conocen una necesidad humana básica, ¿verdad? Comida, sueño y sexo. Es algo simple para la mayoría de las personas, pero todos ustedes aquí deben entender lo difícil que es tenerlos, ¿verdad? Algunos de ellos bajaron la cabeza ya que Mineta tenía razón. Aquellos con un Kirk fuerte también tienen problemas similares, así que en lugar de obligarlos a convertirse en villanos, es mejor para ellos convertirlos en héroes. Mineta miró a Spinner y le preguntó, si no recibes dinero, ¿puedes hacerte responsable de ellos? ¿Puedes darles comida a un lugar para dormir? ¿Puedes hacerte responsable de ellos? Y... Déjame responderte. No. Ya seas tú Stein, nunca han pensado en ellos. Ustedes dos son muy egoístas. Miren a su alrededor. ¿Alguno de ellos está de acuerdo con cómo es Stein? Spinner miró a su alrededor. Desafortunadamente, nadie parecía estar de acuerdo con Stein. ¿Por qué te deprimes, Spinner? ¿No es esto algo normal? Todos aquí tienen sus propias creencias. Tú tienes tus propias creencias y nosotros tenemos las nuestras. Todos estamos aquí como villanos. ¿Por qué actúas así? ¿Un estudiante que se siente triste porque estás aislado? Dijo Okusai sin palabras. ¿Sabes qué? Creo que es mejor que dejes de hablar con ese tipo. Tu coeficiente intelectual no es suficiente para hablar con él. Me temo que podrías renunciar a convertirte en un seguidor después de hablar con él. Maldita mar, no soy estúpido. Spinner estaba furioso con Okusai, pero rápidamente se calmó. Sí, Okusai tiene razón. Cada uno tenía su propia agenda. Todos eran egoístas, pero aún así, ¿y qué? Spinner todavía creía en Stein, y esta creencia no cambiaría pase lo que pase. Sigo creyendo que el dinero está corrompiendo a la sociedad de los héroes. Entonces, ¿eres libre de tener tu propia creencia, pero por cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo vamos a esperar por un héroe que proteja a todos sin pedir compensación? Mineta miró a Spinner por un momento y le preguntó. ¿Vives en una ciudad o en el campo? ¿Por qué me haces esa pregunta? Solo 10 centavos. Vivo en el campo, respondió Spinner refunfuñando. ¿Entonces debe ser difícil, eh? Ahora entiendo por qué estabas tan enojado cuando te llamé perdedor. Punto punto punto. Spinner guardó silencio y no dijo nada. Oye, oye, ¿qué quería decir? ¿Por qué Spinner estaba en silencio? Toga preguntó con curiosidad. Habló de discriminación, dijo Okusai suavemente mientras acariciaba la cabeza de Toga. ¿Discriminación? Puede que no lo veas en la ciudad, pero cuando vayas al campo, verás lo atrasados que son. Todavía creen que aquellos que tienen un Kirk similar a Spinner, que cambian su apariencia similar a un animal, están contaminados. Sangre. No son tratados como humanos, sino como algo inferior. Algo así pasó. Toga se sorprendió, pero Okusai dijo, por supuesto. Deberías saber lo cruel que puede ser la gente, ¿verdad? Toga bajó la cabeza y abrazó fuertemente a Okusai ya que, al igual que Spinner, a ella también la trataban igual. Okusai no dijo nada y solo acarició su cabello. Si, la gente es así. ¿Crees que la gente solo criticará a un héroe? No. Criticarán cualquier cosa. Criticarán muchas cosas, por lo que pensarán que son mejores que ellos, especialmente aquellos que están en altos cargos. Posiciones. Cuando esas personas fracasen, todos serán felices. Negarán su arduo trabajo o sus logros, y lo menospreciarán, así que esto no es una cuestión de profesión o no. Esta es simplemente la realidad. Un héroe es criticado cuando comete un error. ¿No es eso algo normal? Después de todo, un solo error puede costar la vida, entonces, ¿no es normal que uno sea criticado? Aún así, pensó que todos eran demasiado simples, lo que le hizo pensar que todos eran idiotas. Capítulo 223. Beneficio. Las palabras de Mineta resonaron en todos. No importaba si uno era un héroe o trabajaba en otra profesión, era la gente la que siempre había sido mala. Fue este mundo el que se arruinó. Si bien intentaron convertir a Mineta en su camarada, no se dieron cuenta de que todos estaban afectados por Mineta. Ahora mismo, la iniciativa está toda en manos de Mineta. Sin embargo, nadie se dio cuenta excepto el hombre, que parecía escuchar su conversación desde un lugar diferente. Miró a Shigaraki y no pudo evitar fruncir el ceño, preguntándose si su educación perdería frente al sofista de este joven. Este hombre volvió a mirar a Mineta desde la pantalla y no pudo evitar suspirar ya que todo sería más fácil si este joven fuera su heredero. Desafortunadamente, no había ningún sí, y todavía tenía la esperanza de que Shigaraki pudiera cambiar la opinión de este joven. Como era de esperar, Shigaraki no lo decepcionó. Las palabras de Mineta hicieron que su deseo de destruir este mundo se hiciera más fuerte. En este momento, se da cuenta de que es este mundo, y las personas que viven en él, el equivocado, lo que enciende aún más su ambición. Sí, voy a destruirlo todo. Los ojos de Shigaraki también cambiaron cuando vio a Mineta, ya que no esperaba que Mineta entendiera esto y eso le hizo querer convertirlo en su camarada. Estoy de acuerdo contigo. Lo entiendes todo. Entiendes lo desordenado que está la gente y el mundo, así que ¿por qué no te unes a nosotros? ¿Destruyamos todo y hagamos este mundo mejor, de acuerdo? Sus palabras fueron directas y puras. No había mentira, conspiración u otro significado detrás de sus palabras, ya que esto era lo que Shigaraki claramente quería decir. A diferencia de Okusai, que estaba medio loco, Mineta estaba a acuerdo y tenía claro lo vil que era este mundo. Este tipo de persona era alguien a quien a Shigaraki le encantaba tener como camarada. Shigaraki pensó que su invitación sería recibida con una sonrisa, pero ¿quién hubiera pensado que Mineta se reiría? ¡Ja ja! Mineta se rió. Se reía tanto que tenía lágrimas en los ojos. Cuando se reía, nadie decía nada. Todos se quedaron en silencio, mirándolo, incapaces de comprender lo que estaba pasando. ¿De qué se rió? ¿Qué fue tan gracioso? Sin embargo, nadie dijo nada ahora y simplemente esperaron hasta que dejó de reír. ¡Ja ja! Lo siento, lo siento. Es muy divertido. ¿Qué es tan gracioso? Shigaraki estaba claramente confundido, pero más importante aún, también estaba furioso. Una vez más, es tu estupidez. Mineta gritó y preguntó, tu nombre es Shigaraki-kun, ¿verdad? Punto punto punto. ¿Has visto el espejo, Shigaraki? ¿Qué quieres decir? Significa que somos dos personas de mundos diferentes. La espalda de Mineta estaba recta y su cabeza miraba a Shigaraki a pesar de que su cuerpo estaba envuelto en esclavitud. A diferencia de ti, que vives como una rata y solo puedes vivir en la esquina o en la alcantarilla. Soy amado por todos. Lo tengo todo. Fama, riqueza, poder, conexión, todo lo que todos sueñan, lo tengo todo. A ellos. Su voz resonó por toda la sala, mostrando lo orgulloso que estaba de su logro, lo que rápidamente dejó a todos aturdidos ya que nadie esperaba que algo así saliera de la boca de alguien que aspiraba a convertirse en un héroe. Mineta ni siquiera ocultó su desprecio y dijo. Pero ¿y tú? ¿Qué tienes? ¿Qué puedes darme? ¿Una sola espada dulce? ¿Crees que soy tan estúpido como para seguirte como la gente que te rodea? Punto exclamación de apertura e interrogación de cierre exclamación de cierre. Todos estaban claramente enojados por sus palabras. Si quieres soñar, debes hacerlo mientras duermes, Shigaraki-kun. Punto punto punto. Shigaraki no dijo nada y se limitó a mirar a Mineta. ¿Crees que estoy equivocado? Mineta miró a Shigaraki y dijo con pena. Pero creo que eres el más egoísta. Cuando vivo feliz, me obliga de vivir como un vagabundo, abandonando todo por lo que he trabajado duro en mi vida. Su voz era como la de una víctima mientras le echaba toda la culpa a Shigaraki. Eres tan cruel, Shigaraki-kun. Sin embargo, quien le respondió no fue Shigaraki. En cambio, fue Spinner. Tú tú no eres un héroe. Definitivamente no puedes convertirte en un héroe. Spinner rugió y miró a Mineta con ojo ya que si el joven se convirtió en un héroe, el mundo se convertiría en un infierno. Si alguien así pudiera convertirse en un héroe, entonces el mundo se hundiría en un abismo más oscuro. Heko-kun, como un Shigaraki, todavía estás soñando. ¿Soñando? A Spinner ni siquiera le importaba si Mineta se burlaba de él ya que la burla de Mineta era pequeña comparada con lo ridículas que eran las palabras que salían de la boca de Mineta. Tal vez tengas la idea errónea de que un héroe es alguien que ayudará a alguien necesitado, pero según el diccionario, un héroe es uno de los agentes del orden propiedad del país. Tú, Stein y todos aquí solo lo están intentando. Deificar al héroe a pesar de que son iguales a nosotros, humanos normales. Tenemos nuestro propio egoísmo, deseo, ambiciones y otros. ¿Está mal hacer eso? Si es así, también entonces estás negando a Stein, la persona que idolatras, ya que no deja que la gente tenga un sueño o una ambición. No, no, yo soy. Spinner, deja de hablar con él. Como he dicho antes, eres un idiota. Maldita mar, cállate, Okusai. Spinner estaba enojado, pero volvió a calmarse. Aún así, Okusai no había terminado. Sin embargo, también entiendo por qué no quiere unirse a nosotros. Okusai, ¿eres nuestro amigo o no? Spinner estaba furioso. Cálmate, hilandero. Deberías mirar la realidad. Tiene una buena familia, una linda casa y mucho dinero, y con su cara debes entender que las chicas están locas por él. También está satisfecho con su vida, pero Shiragaki le dice que abandone todo para unirse a nuestro grupo. Si estuvieras en su lugar, ¿qué harías? Yo. Spinner no pudo responder a Okusai ya que lo que Okusai dijo era correcto. Mineta tenía todo lo que nadie en este lugar tenía. Era simplemente un ganador en la vida. Mineta tenía una vida perfecta que todos anhelaban. Si estuvieran en el lugar de Mineta, ¿abandonarían todo para unirse a Shigaraki? Cuando apareció esta pregunta, nadie pudo decir nada. Pero deberías decir algo en lugar de estar de acuerdo con él. Spinner reprendió a Okusai porque en ese momento también estaba lleno de odio hacia Mineta. Sería bueno ver que a Mineta le roban todo y de alguna manera entiende por qué Stein quería matar a Mineta. Caray, por eso digo que eres un idiota. Soy idiota. Lo que te estoy diciendo es que puede Shigaraki preparar algo mejor que lo que este tipo posee? ¿Tiene algo incluso mejor? No digas algo intangible y algo así como un sueño, que no es más que una charla vacía. En cambio, él quiere algo tangible, real, algo que claramente lo beneficia. Okusai miró a Shigaraki y dijo. Si los tienes, entonces está bien, entonces puedes reclutarlo, pero si no los tienes, entonces es imposible que se una, ¿verdad? Todo es fácil. No lo hagas. Hacerlo complicado. Miró a Mineta, pero Mineta no dijo nada, solo cerró la boca. Sin embargo, Okusai se dio cuenta de qué tipo de persona era Mineta. Beneficios. ¿Podrías preparar más beneficios para él? Si no lo haces, entonces deberías rendirte. Sin embargo, Shigaraki, quien siempre había sido mimado, no sabía qué hacer ya que todo siempre había sido preparado por él. Parece que tienes problemas, Shigaraki-kun. De repente, sonó una voz desde la pantalla del televisor. ¿Sensensei? Shigaraki se sorprendió. Sin embargo, Mineta frunció el ceño y preguntó. ¿Eres All for One? Capítulo 224. Justicia. ¿Oh? ¿Me conoces? All for One se sorprendió cuando Mineta lo reconoció ya que hacía mucho tiempo que no aparecía en el mundo. El gobierno también borró su identidad ya que este país tenía la costumbre de borrar toda la mala historia de su país, para que su país pareciera limpio y perfecto. No, solo estoy adivinando, pero no esperaba que fueras tú. Mineta mostró una expresión de sorpresa. Entonces, ¿quién te habló de mí? All for One preguntó con interés. Es todopoderoso. Me dijo que eras la persona más malvada de este mundo. Ja ja ja, él realmente nunca ha cambiado, ¿eh? All for One se rió, y esta risa era bastante similar a la de Mineta, lo que hizo que todos se estremecieran. Entonces, ¿qué piensas de mí? ¿Crees que soy malvado como te dijo? Sí. ¿Puedes decirme el motivo entonces? No te maltratamos, e incluso te dejamos hablar sin limitar tu acción, ¿entonces crees que soy malvado? Sí. Mineta asintió y dijo. Sin embargo, es sorprendente que puedas decir todo eso cuando me has secuestrado, o eres tan viejo que has empezado a ponerte senil, ¿eh, abuelo? Tal vez deberías dejar de convertirte en un villano y debería retirarme ahora. También conozco un buen lugar de retiro como Tartarus. Será un lugar perfecto para ti. Ja ja, todavía estoy saludable y vivo bien. Así que no es momento de retirarme todavía, ¿eh, Mineta Minoru Kun? Entonces, ¿qué quieres? ¿Quieres reclutarme como los demás? No lo soy. Solo quiero hablar contigo. ¿Hemos hablado, no? Eso es cierto, pero quiero hablar más contigo. ¿Acerca de? ¿Acerca de, qué quieres hacer? A mí. Sí, ¿tienes un sueño? ¿O tienes algo que quieres lograr en tu vida? Déjame escucharlo. Tal vez pueda ayudarte. Sus palabras fueron como las de una bruja espeluznante que le dijo a Blancanieves que comiera una manzana venenosa. Oh, tengo un sueño, pero es posible que no puedas realizarlo. No sabrás si no lo intentas, ¿verdad? Déjame escucharlo primero. ¿Qué quieres? Bueno, si me ruegas así, entonces no se puede evitar. Mineta no respondió de inmediato y respiró hondo. Todos también guardaron silencio y se preguntaron qué quería lograr en esta vida. Quiero ser primer ministro. Punto punto punto. Todos. Todos estaban en silencio y querían regañarlo por jugar o hablar en grande, pero cuando estaban a punto de decir algo, no podían porque sentían que este tipo realmente era capaz de hacerlo. Oh, este tipo realmente podría convertirse en primer ministro. Cuando se dieron cuenta de esto, quedaron estupefactos. ¿Primer ministro? Es un buen sueño. Creo que puedes convertirte en la persona número uno del país. Gracias. Pero parece que somos similares entre nosotros. Disculpe. ¿Sabes cuál es mi sueño? No. Bueno, déjame decirte. En mi juventud, soñaba con convertirme en un rey demonio. ¿Rey demonio? Sí, ¿no es divertido? Hacer lo que quiera sin estar encadenado por leyes ni nada. Todo lo que hago está perdonado. Dominar este mundo y convertirme en la persona número uno en este mundo. All for one sonriendo y dijo. ¿Ves? Somos totalmente similares entre sí. Tú quieres convertirte en la persona número uno del país y yo quiero convertirme en la persona número uno del mundo. Nosotros somos los mismos, ¿verdad? All for one estaba muy feliz en ese momento porque sabía que él y Mineta eran el mismo tipo de personas. Entonces, ¿qué tal si hago realidad tu sueño? Si me convertí en un rey demonio, ¿te convertiré en primer ministro de este país? O si quieres convertirte en presidente, está bien, ¿sabes? ¿Qué país quieres? ¿Para gobernar? ¿Estados Unidos? ¿Porcelana? ¿La UE? ¿Oriente Medio? Lo que quieras. Puedes nombrarlo. All for one no se contuvo y le dijo que podía darle cualquier país que quisiera gobernar. En cuanto a si era cierto o no, era una cuestión de futuro ya que ni siquiera había conquistado este país. Es una oferta tentadora. Bien. Sin embargo, me niego. Punto punto punto. ¿Por qué? ¿Puedes decirme el motivo? Es porque somos diferentes. Oh. All for one quedó sorprendido por su respuesta, por lo que preguntó. ¿Puedes decirme la diferencia entre nosotros? No parecía enojado. En cambio, le preguntó con interés. ¿No es sencillo? Es porque eres malvado y... Los ojos de Mineta eran firmes, como si realmente lo creyera, y dijo. Yo soy la justicia. Punto punto punto. Todos estaban aturdidos una vez más. ¿Justicia? ¿Era este chico? Si este tipo era justicia, entonces el mundo estaba arruinado. Sin embargo, no pude negar sus palabras ya que las palabras de Mineta eran correctas. A los ojos del público, Mineta era la justicia. A los ojos de la mayoría, Mineta era justicia. No importa cuán malvado, egoísta y muchas otras cosas fuera en este momento, siempre y cuando la mayoría de la gente creyera que él era la justicia, entonces lo era. Sabiendo todo esto, se dio cuenta de lo aburrido y desordenado que era este mundo. Sin embargo, All for One se rió. Su risa era aún más fuerte que antes y era bastante espeluznante por alguna razón, pero por alguna razón, muchos podían decir que estaba encantado. Ja ja ja, lo siento, lo siento. Tienes razón. Yo soy malo y tú eres la justicia. Esta es la diferencia entre nosotros. Gracias por su comprensión. Pero Mineta-kun, ¿olvidaste algo? ¿Olvidar? Sí, como somos malvados, podemos hacer lo que queramos. De alguna manera, todos podían imaginar que All for One estaba sonriendo en ese momento. Tomura-kun, mátalo. Punto punto punto. Todos. Shigaraki se sorprendió, pero asintió. Sí, Sensei. Caminó hacia Mineta y levantó la mano, listo para usar su podredumbre en Mineta. Sí, somos malvados, así que si no podemos obligarte a someterte a nosotros, te mataremos, Mineta-kun. Eres tan sencillo. Así es, y es por eso que ser malvado es agradable. No es necesario que ocultes nada y no es necesario que mientas. Todo es claro y puro, y cuando vemos un obstáculo frente a nosotros, no dudaremos en matar en lugar de utilizar una apariencia falsa para ganarnos la empatía de mucha gente. Entonces, de repente, All for One suspiró y dijo. Para ser honesto, me gustas, Mineta-kun. En realidad, desgraciadamente te odio. Está bien. Puedes odiarme tanto como quieras ya que podemos encontrarnos más tarde en el infierno. Pero, a partir de ahora, te veo como la mayor amenaza para Tomura-kun y para todos los aquí presentes. Lo siento mucho, tienes que desaparecer aquí, Mineta-kun. Cuando All for One se disculpó y Shigaraki estaba a punto de usar su podredumbre, llamaron a la puerta. Estallido. Estallido. Es una entrega de pizza. Punto punto punto. Cuando estuvieron en silencio, volvieron a llamar a la puerta. Esta vez, se volvieron cautelosos, pero antes de reaccionar, la puerta fue destrozada. All Migd entró repentinamente desde la pared lateral, sorprendiendo a todos. Sin embargo, en ese momento, All for One, que vio el monitor, pudo ver a Mineta sonriendo en ese momento. Puede que Mineta no dijera nada, pero por esa sonrisa, pudo ver que Mineta le dijo quién era el ganador entre ellos. Cuando vio esto, dejó escapar un largo suspiro, pensando que este joven era realmente apto para convertirse en su heredero. Bueno, si a ti te gusta jugar duro, yo también jugaré duro. Capítulo 225. Encantado de conocerte, Mineta Kun. ¿Estás bien, chico Mineta? All Migd rompió la pared mientras hacía esta pregunta. Sin embargo, Mineta no dijo nada ya que cómo podía decir que estaba bien cuando estaba atrapado así. Aún así, su apariencia parecía conmovida y sus ojos estaban llorosos. Mientras que los héroes pensaron que estaba feliz y conmovido cuando vieron que todos los habían salvado, los villanos, que estaban al lado, querían maldecir a Mineta por su actuación. Sin embargo, debido a esto, bajaron la guardia y todos fueron atrapados por Kamui Wads. Kamui Wads usó su Kirk, creando zarcillos en forma de ramas y atrapando a todos los villanos. Malera. ¿Crees que la madera lo hará? Davy estaba listo para quemar el bosque, pero le patearon la cabeza y lo derribaron. No te adelantes. Compórtete y cumple. Es por tu propio bien. Olmig, Kamui Wads y Gran Torino entraron a la base al mismo tiempo y derribaron a todos los villanos fácilmente. No puedes huir, liga de villanos, ¿por qué? ¿Preguntas? ¿Por qué estamos aquí? A estas alturas, todos los villanos, que todavía estaban en el error, se dieron cuenta rápidamente de los oponentes a los que se enfrentaban. Ese es todo poder. El señor Compress se sobresaltó y se dio cuenta de todo. Esa conferencia de prensa, entonces, el momento, todo fue planeado. Esta vez no seremos tan descuidados. De repente, alguien se deslizó por el hueco de la puerta y la abrió. Tiró de borde. Cuando se abrió la puerta, la policía entró uno tras otro. Afuera, Endiagout y muchos otros policías estaban listos para derribar a los villanos en caso de que huyeran. Con todos ellos aquí, las posibilidades de que la liga de villanos escapara eran nulas. Nadie podría huir de todos ellos. Debe haber sido aterrador, hiciste bien en aguantar. Lo siento, muchacho, ya está bien. Olmig frotó el cabello de Mineta con una sonrisa, tratando de consolarlo. Gracias, pero ¿puedes quitarme todas las cosas de mi cuerpo ahora? Mineta sintió que algo estaba a punto de suceder, así que, si era posible, quería quitarse todas las ataduras que atrapaban su cuerpo. Correcto. Te ayudaré. Sin embargo, Kurohiri, que vio todo esto, se puso triste. Maldita sea, llegamos a tales extremos, ¿por qué diablos nos ha perseguido el último jefe? Generalmente es al revés, ¿verdad? Sabía lo mala que era su situación, especialmente cuando los atraparon a todos. Quería confiar en Okusai, pero sabía que Okusai también estaba en problemas ya que no podía dibujar cuando estaba inmovilizado. No tengo otra opción, no somos solo nosotros, dices. Lo mismo ocurre con nosotros también. Kurohiri. Trae tantos aquí como puedas. Shigaraki iba a traer a todos los Nomu para dejarlos arrasar. Punto punto punto. Sin embargo, no pasó nada. Lo siento, Shigaraki Tomura, pero los Nomus que deberían estar en el lugar designado, no está ahí. Como era de esperar, todavía eres un novato, Shigaraki. ¿Eh? Cuando vio a Olmig, ya que Olmig era el héroe que cuidaba a Stein, Shigaraki se puso aún más furioso. Termina aquí, dices. No bromees conmigo, apenas acabamos de empezar. Justicia, paz, este montón de basura de la sociedad coronada por un concepto tan vago, la destruiré, y empezaré por quitarle la gorra que es todopoderoso. Recién he comenzado a reunir camaradas, tonterías, esto es solo el comienzo, Kurohiri. Sin embargo, Kurohiri fue derrotado por Ebuge. Gran Torino los miró a todos con enojo y expuso sus nombres uno por uno, excepto Okusai. Mientras todos aquí miraban a Shigaraki, sabían que el verdadero problema era Okusai. La última vez, Okusai pudo sacar sus creaciones de sus tatuajes, por lo que si Okusai hacía un movimiento sospechoso, lo derribarían. Afortunadamente, Okusai estaba callado y parecía obediente, lo que los hizo sentir aliviados. No hay forma de que corras. Hola Shigaraki, quería preguntar, ¿dónde está exactamente ese jefe tuyo? Punto punto punto. Shigaraki no respondió y simplemente guardó silencio, pensando en muchas cosas que tenía en mente. Su pasado. Su furia. Su todo. ¿Iba a ser destruido ahora? ¿Cómo podría aceptarlo? No, así, tonterías, sal de mi vista, desaparece. ¿Dónde está ahora mismo, Shigaraki? Te odio. Cuando Shigaraki estaba desesperado, escuchó una voz familiar y tranquilizadora. Ahora está bien. Estoy aquí. De repente, agua sucia, que parecía salir de la alcantarilla, apareció y salpicó por todas partes, pero todos estaban más acorralados por las varias figuras que salían de ella. Punto exclamación de cierre exclamación de cierre exclamación de cierre. Nomu. Están saliendo de la nada. ¿Qué es ese líquido negro? Bordesho. Pensé que Kurohiri era. Está atónito. Esto no es lo que está haciendo. Siguen saliendo más y más. Kamu y Watts, hagas lo que hagas, no los sueltes. Olmigt estaba a punto de quitarle la esclavitud a Mineta, pero el Nomu se atrajo rápidamente su atención. Punto punto punto. Mineta se quedó sin palabras y se preguntó qué les pasaba a esas personas. ¿Debería él ser su foco? ¿No deberían salvarlo primero? ¿Podrían apoderarse del Nomu más tarde, pero lo más importante, ¿podrían quitarle las ataduras primero? Quería gritar, pero de repente sintió salir agua sucia de su boca. Tos. Joder, huele. Quería maldecir, pero no quería que más agua sucia entrara en su boca. Aún así, rápidamente se dio cuenta de quién había hecho esto y tuvo que decir que odiaba a esta persona aún más. Mineta chico. No. Olmigt estaba a punto de abrazar a Mineta, pero Mineta desapareció. No. Su grito resonó por la habitación. Sin embargo, aún así, eso no impidió que el ejército de Nomu apareciera uno tras otro. Muñeca de trapo. Olmigt gritó. Lo veo. Está unos kilómetros por delante de nosotros. Está en el lugar donde están los demás. Tomoko usó su Kirk para determinar rápidamente dónde estaba Mineta, pero debido a esto, los Nomus la atacaron rápidamente. Cuando uno de ellos estaba a punto de golpearla, Endiagour apareció frente a ella y aplastó al Nomu con sus llamas. Date prisa y vete. Yo me encargo de todo aquí. Gracias. Olmigt gritó antes de saltar hacia dónde estaba Mineta. Por otro lado, Mineta, que todavía estaba atrapada en la esclavitud, movió sus manos silenciosamente y pensó que ya estaba harto de jugar. Para ser honesto, si solo fueran Shigaraki y los demás, incluso si estuviera en cautiverio, creía que podría derrotarlos, pero cuando vio su entorno, se quedó sin palabras. Todo estaba en ruinas. Cientos de metros de la zona quedaron destruidos. Hubo muchas víctimas y los gritos de la gente se escuchaban por todas partes. Sin embargo, lo más importante es que muchos héroes poderosos fueron derribados y quedaron impotentes y débiles. Uno incluso se encontraba en estado crítico. ¿Quién hizo esto? No necesitó adivinar y miró al hombre del traje y una compleja máscara de metal negro. El hombre también lo miró y sonrió espeluznantemente. Encantado de conocerte, Mineta Kun. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. No se olviden de darle like y suscribirse. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!